Luego de que una mujer de origen cubano haya interpuesto una queja ante la CNDH por inadmisión al país por parte del Instituto Nacional de Migración Cancún y por la poca información de su inadmisión, además de que al esposo de la víctima le hayan quitado la tarjeta de residencia temporal sin explicar los motivos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos CNDH emitió a través de un comunicado una serie de recomendaciones al Instituto Nacional de Migración por malos tratos, violaciones a los derechos humanos, a la seguridad jurídica, al debido proceso en sede administrativa, a la unidad familiar y a la libertad de tránsito contra los afectados. La CNDH consideró que el Instituto Nacional de Migración incurrió en responsabilidad institucional a no vigilarse adecuadamente que su personal cumpliera con las obligaciones y el deber de cuidado respecto de los actos y omisiones que generaron afectaciones en contra de la víctima. Entre las recomendaciones de la CNDH piden que se les imparta un curso integral sobre capacitación y formación en materia de derechos humanos, en específico al derecho a la seguridad jurídica, al personal de la subrepresentación local del Instituto Nacional de Migración en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en particular al personal autoridad responsable. También, entre las recomendaciones de la CNDH pide que se les otorgue atención psicológica a la víctima por violaciones a los derechos humanos de origen cubano, así como también dar seguimiento a la denuncia administrativa en contra de la autoridad responsable por las omisiones precisadas en los hechos, observaciones y análisis de las pruebas de la presente recomendación. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.